Este ha sido uno de los tres años más secos en seis décadas. No llueve, cerca de un 26% menos de lo normal, y vemos cómo se alterna al meses en blanco con alguna semana de precipitaciones intensas. Y ya es año nuevo desde un punto de vista hidrológico. Se cuenta desde octubre y no ha empezado bien. Prácticamente la mitad de la superficie española arrastra una sequía prolongada y no son suficientes lluvias como las de este noviembre. Hay 18 regiones en situación de emergencia. En la cuenca del Guadiana, por ejemplo, hay varios puntos del marco excepcional por sequía. La escasez afecta allí a más de 200.000 personas de Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía. Un año en situación de emergencia llevan en la cuenca del Guadalquivir. Se ha tenido que bombear agua de algunas partes del río para garantizar el suministro por la baja capacidad de los embalses. También ha habido cortes de agua nocturnos. Y 514 municipios catalanes están en situación de alerta. Han recurrido a la disminución de agua en usos agrícolas, industriales y lúdicos. En el conjunto del país, los embalses están algo más del 30% de su capacidad. Es el valor más bajo para estas fechas desde 1995. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!